En Allentown, la delegación del Lehigh Valley Spanish Soccer League está aceptando equipos para la temporada de verano que iniciará a finales de mayo o principios de junio en el Parque Fountain. La liga sostendrá una reunión en el restaurante Borderline en Bethlehem para aquel entrenador que desee inscribir a su equipo. La cita será el 25 de abril a las 7 de la noche y para más información llame al 610-393-8790. Por el momento la liga cuenta con 8 equipos.